Se jubilaron mis besos, llevaban años adorados de silencio Se jubilaron mis besos, al ver como el inverniable de tu pecho Se equivocaron de carril mis besos, estrellaron contra un muro de coche Porque este pobre corazón, muy tarde descubrió que mandaban un amor secretos Dime cómo y vas a verlo, que tus obras descifraban el gran misterio Cómo y vas a saberlo tuve, con el tarde yo temblaba tu encuentro Fue novela, no llego, ni acuerdo Y llegamos a tu pedido, un tanto la veo Porque este pobre corazón, muy tarde descubrió que mandaban un amor secretos Entre dos Fue novela, no llego, ni acuerdo Y llegamos a tu pedido, un tanto la veo Porque este pobre corazón, muy tarde descubrió que mandaban un amor secretos Que este enamor nuestro amor secretos ¿Quién te lo damos un amor? ¿Quién te lo damos? ¿Quién te lo damos? ¿Quién te lo damos?